¡Hey! Si no quieres perderte ningún vídeo de los que subo, recuerda suscribirte y después de suscribirte activar la campanita para no perderte ningún contenido y ahora sí, os dejo con el vídeo. ¡Chao, chao! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos una vez más al canal! ¡Bienvenidos a... Minigual! Antes que nada, antes que nada me encantaría que arrebentaras el vídeo con un enorme like, con un like tan grande que revientes la pantalla, el teclado y el ratón, ¿vale? Así que ahora mismo, de verdad, suscríbete y deja un like en este hermoso canal, en este hermoso vídeo, activa la campanita para no perderte ningún vídeo, like si te gusta Minigual, porque Minigual es súper divertido, es como Minecraft, pero se puede hacer un montón de cosas más, así que, ya sabes, ahora mismo revienta ese botón de like. ¿Lo has dicho ya? ¿No? Pues vamos a esperar aquí un poquito al lado de esta caña de azúcar. Mira, la voy a romper así, a ver, ¿por qué no la rompo? Soy bobo. Bueno, no pasa nada. Hoy vamos a hacer una batalla. Shadow contra Amy. Y para ello, no estoy sola, estoy con mi novia. ¡Hola! Bueno, estás aquí, pero no estás aquí, o sea, estás aquí, pero estás a mi lado, pero estás aquí, ¿entiendes? Vale, perfecto. Vamos a hacer una batalla de pixel arts, ¿vale? Yo voy a hacer a Shadow y ella va a hacer a Amy, así que, cuando tú digas, lo realizamos, ¿estás listo? Bueno, me lo voy a poner en el móvil, ya que estoy grabando y no puedo verlo. Mientras os voy contando cómo conocí a vuestra madre, tururu, tú, turu, tú, 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 vale. Yo, hace falta, pongo unas camas, ¿qué haces? ¿Te encuentras bien? Pongo unas camas por ahí. Vale, yo es fácil, yo a Shadow lo tengo por aquí. Me pongo a este Shadow y lo hago. ¿Te dijiste con las camas? Eh, vale, uy, ahí va, ¿qué le he hecho al micrófono? Un momento, que la estoy liando, que flipas. A ver, un momento, ahí va. Vale, quiero que tú hagas a Amy y a Amy te la voy a poner por aquí, por si la quieres ver. ¡Uy! Aquí te lo dejo para que seas feliz y hagas tú a Amy y yo hago a Shadow. Espera un momento, vamos a dormir. Ahí está. Perfecto. ¿Estás ready? Sí, claro. ¿Estás ready? Vale, rompemos camas. Ahí estamos. ¿Lista? Que empiece la batalla de Shadow contra Amy. Tres, dos, uno. ¡Uh, uh! Vamos a empezar la batalla. Te voy a hacer un Shadow que vas a decir, madre mía, que Shadow más hermoso. Madre mía, madre mía, que Shadow más hermoso. Shadow es precioso, en verdad, eh. Vale. A ver, hay que ponerle algo de blanquito por arriba. Bueno, vamos a ponerlo así primero. ¡Uy! ¿Qué he hecho? Vale, vamos a ponerlo así rojo en los zapatos. Vamos a ver, no va a quedar idéntico, obviamente, pero bueno, se va a intentar hacer algo, ¿no? La verdad es que es la intención, ¿no? Intentar hacer algo, vale. Así sería un zapatillo de él. Vale, está bien, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Vale. El caso es que las piernas son en negro, entonces. Las piernas, vamos a cogerlas como desde aquí para arriba. Vamos. Ahí está. Pa, pa, pop, pop. Vale. Ahora me toca a mí. Pues te lo voy a hacer la otra pierna. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. ¡Más o menos! Me está quedando bastante chulo. Yo creo que te voy a ganar, ¿eh? Sinceramente. Aunque la gente lo dejará en comentarios cuál les parece más bonito. Pero yo, obviamente, soy un constructor nato. Yo, de hecho, vivía en un sitio donde se construían shadows todos los días. Claro que es esto, pero madre mía, eso es mentira. Claro que es mentira, me lo estoy inventando, pero joder. Yo qué sé. ¡Madre mía! ¡Qué zapatos más chulos me están quedando! Vale, a ver, vamos a ver cómo hacemos el cuerpo. Eso sí que no tengo mucha idea. De hecho, yo creo que voy a tirar de hacer así. Vale, yo creo que así. Es un poco, un shadow un poco medio tontito, pero oye, se puede hacer, ¿eh? Yo creo que no se puede hacer. Perfecto, ahí estamos. Vale, ahí. Yo creo que esto así puede quedar guachi, guachi, pistachi. Y ahora, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver qué más. El cuerpo, el cuerpo. El cuerpo es fundamental, porque si no tienes cuerpo, claro, pues te mueres, la verdad. Directamente te mueres. Así que venga, pim, pam, 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 por aquí. Vamos. Esto sí. Ojo, ojo cómo construyo. No sé yo, el mejor constructor del mundo. ¿Cómo lo estás llevando, nena? Vale, perfecto. Uy, veo que vas un poco atrasada, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Yo confío en ti. Vale, ahora necesitamos hacer las manos, que las manos saldrían como... Hmm, no lo sé. Voy a hacerle primero el dibujito este que tiene aquí Shadow, que es un dibujo un poco extraño. Vamos a hacer así. Ahí, así. Algo así, chicos. Algo así. Tampoco tiene que ser perfecto. Pero bueno, que se parezca, ya es importante. Ahí estamos. Madre mía, que se ha dado más raro lo estoy haciendo, en verdad. Vale, ¿y los brazos de...? ¿De dónde pueden salir los brazos? ¿Desde arriba? Desde aquí, en plan... Ahí está. A ver, a ver, a ver. Esperad. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Madre mía, el escondite inglés. Ahí está. Perfecto. Otra más por aquí. Sí, yo lo veo. Bueno, yo pondría... Uno más... Y uno más, ¿vale? Vale, serían como las manos. La mano sería esto. Perfecto. Está como con las manos en alto, porque... Así soy yo. Con las manos en alto, a mí me gusta. Vale, y ahora, ¿cómo le he hecho llevar el cuerpo? Pues no lo sé, la verdad, no lo tenía yo en mente. Pero vamos a improvisar algo así. Vale. La cara... Se la puedo poner como naranja, ¿no? Yo creo que la cara puede ser... Uy, ahí va. Se me ha caído el muñequito. De Shadow, que es la referencia que tengo, obviamente. Se va a poner lo que viene siendo la cara naranja. Porque así soy yo. Yo soy un chico de caras naranjas. No tengo ningún problema en hacerle la cara naranja. Vale, chicos, recordad que tenéis el mini wall en la descripción, ¿vale? Por si queréis jugarlo también. Si queréis jugar conmigo, en la descripción podéis bajaroslo sin ningún tipo de problema. Y... Y eso, que así podemos jugar todos juntitos y felices a este hermoso jueguecito. ¿Vale? Claro, enamoré de compañía. Todos juntos jugando a mini wall. ¿Vale? Es muy baratito, así que yo os recomiendo que lo pilléis porque es muy divertido. Y si no nos da para comprarlos en el Minecraft, porque Minecraft además está pasado de moda. Bueno, os podéis pillar este sin ningún tipo de problema. Vale, los ojos, no sé cómo hacérselos. Eso sí que estoy medio rayado. Igual, tal que así. Esto se parece más a un pato. También te lo digo que a... Que a este personaje, pero... Bueno, a ver, no sé qué pasa. No se puede tener todo en la vida. Ahí está. ¿Vale? Y este sería así. ¡Vamos! ¡Madre mía! Vale, a ver cómo le hago yo ahora esto. Porque no lo tengo yo muy clarinete. No lo tengo yo muy clarinete. Yo creo que si le ponemos blanco por aquí puede quedar algo parecido. Ahí está. No sé yo, ¿eh? No sé yo si me convence. No sé yo si me convence a mí mucho esto, pero bueno. No, no me convence. A ver. Hay que engañarnos, pero bueno. La vida es dura. No se puede hacer todo como lo quiere. Es que esto no se ha dejado solo en negro. Me imagino que sí, ¿no? Vale. Se supone que es el Shadow. A ver. Mi Shadow está dando un poco de pena, ¿eh? También te lo digo. Ah, tú lo estás haciendo todo guapo. Yo lo estoy haciendo en 2D todo mierdoso. Te estás curando demasiado, ¿eh? A ver. Esto así. Esto así. Muy bien. ¿Las orejas pueden ir así? Venga, vale. Ponemos las orejas así porque yo tiro la casa por la ventana. Me cago en la leche. Ojo, ojo. No sé yo quién es el mejor constructor de este juego. Vale. ¿Y qué color se las pongo? No, es que este color tampoco me convence a mí mucho. Vamos a ver si hay un color que se parezca más a lo que viene siendo su carita. Su carita hermosa. A ver, a ver. Este, 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 chicos. Tenemos el bloque definitivo. Este, sí, chaval. Este ya me... ¡Hombre! Es que si no parecía el pato este. No me acuerdo. El pato Donald o el otro, el negro. Vale, perfecto. Ahí está. Ojo. Puedes hablar, ¿eh? También tú no dices nada. Estoy concentrada. Claro, estás concentrada en hacer algo espectacular, ¿no? Me dicen. Y es que los ojos, tío. Hay algo que no me convence a los ojos. Que parece que no tiene ojos siempre. Y si lo hago... Que no sé, tío. Le voy a poner algo así. Pero queda un poco parecido a ojos, tío. No sé cómo hacerlo, la verdad. Y si le pongo esto todo blanco. A ver. Si le pongo esto blanco. Pero ¿cómo le hago yo los ojos ahora? ¿Alguna forma de que yo pueda poner algún bloquecillo? En plan algún botón o algo como en Minecraft. Así de la sensación de que tiene algo ahí. A ver. Artículos diversos. Por aquí podemos poner algo. No lo veo yo. Muy factible esto. A ver por aquí. No sé que tampoco, ¿eh? Y cultivos como que no. A ver. ¿Tinte negro? Lo único. No sé si el tinte negro puede funcionar para colocar. No se puede colocar. Leches. ¿Cómo hago? A ver. Seguro que alguien está diciendo. Pero Z pone esto. ¿Eres tonto? Pues sí, la verdad. Soy medio tonto. Vale. Nos quedan dos minutillos, ¿eh? Dos minutillos. Y vemos cómo... Aquí lo sé que poner realmente, chicos. Pues nada. Voy a tirar de bloque. Voy a intentar hacer esto. Aunque sea así, yo no lo sé. Dos minutos no. Que yo no puedo. Sí. Así no puedo. Tú lo tienes ahí y yo no. Dos minuticos. Y... Supongo que estos bloques por aquí. A ver. ¿Da el pego? Bueno. Tampoco da mucho el pego. Pero oye. Consta que yo lo he intentado. Vale. ¿Esto estaba bien así? ¿O? Esto se lo quito. Sí, no lo he intentado. ¿Cómo? Sí. De hecho hay un color que es así, ¿eh? Pues está por ahí. ¿Vale? Si le pongo la nariz así más tocha. Lo quiero, pero no lo tengo. Ya, la vida te la. Vale. Ahí está. No es lo que más me convence a mí. No es lo que más me convence a mí. Pero oye. Yo creo que mi shadow está listo, ¿eh? A ver. Vamos a ponerle algún detalle más. No. No. De hecho, mira. Vamos a ponerle... El anillo aquí, así. Igual queda más inteligente. Sí, 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 sí. Espérate que viene el avestruz a tocar la moral. Señor avestruz. Por favor, no molesté. Ahí está, ahí está. Madre mía. Este es el detalle que le faltaba, chicos. Claro, porque yo estoy así de listo y... Vale, perfecto. Ahí estamos. Madre mía. Qué bonito ha quedado mi shadow, ¿eh? Ha quedado precioso. Así que nada. Oh, pero te lo estás currando. ¿Qué ha pasado aquí? Nada. Bueno, bueno, te lo has currado, te lo has currado. Se nota que está currado. La gente... Todavía no, por favor. No puede ser. Ya llevamos 11 minutos de vídeo. ¡No! Y lo siento un montón. Que no, déjame la cámara. Que no, que no. Me da tiempo, que no da tiempo. Así que... Bueno, un poco más. A ver, mi shadow se supone que es un poco... Mi shadow no come, ¿vale? No le gusta comer porque... Tiene poca hambre y esas cosas. Y por eso está así como en los huesos. Pero no está mal. Luego está Amy por aquí. Está más o menos hecha. Y tampoco está nada mal. Casi, casi, casi. Si me dejaras dos minutos. No, pero bueno. Tienes dos minutos mientras explico algo. Sin dos minutos. ¿No has terminado? Se acaba. Tenéis, chicos, tenéis que dejar un buen like, ¿vale? Si os ha gustado. Decid en comentarios cuál de los dos os gusta más, ¿vale? Si ella o yo, ¿vale? Me podéis dejar en comentarios también que otros personajes podremos realizar en próximas construcciones. Que si os mola, pues haremos más. Y si no, pues no haremos más. Recordad que Mini Wall está en la descripción. Podéis descargarlo si queréis. Es un juego muy chulo. Muy divertido. De hecho, hay ovejas como estas. Mirad, 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 mirad. Hay ovejas raras. Con cosas raras en la cabeza. Con coletas. No sé por qué tienen coletas. Esto. Y... Y ya está. ¿Has terminado? No. Bueno, pues lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Que me frustro. Tranquila, tranquila. No, tranquila. La gente habrá visto la buena intención que has tenido de crear algo increíble aquí, la verdad. Más currado que el mío, por supuestísimo. Pero bueno, que la gente juzgue, que lo diga en comentarios. Chicos, y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un abrazo. Bye. 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 Bye.